Música Hay una de las danzas que más me ha llamado la atención porque tiene muchas cosas, tiene animalitos, tiene gente es esta, es la que empieza cuando uno del grupo dice, chicos ¿Qué? Chicos Muy bien Luego nos dábamos las manos, lo que sea Chicos, ¿qué? Chicos, ¿qué? ¿Sabéis cómo hacer mi cocodrito loco? ¿Cómo? No me voy a decir ¿qué? ¿Vale? Y bailamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la primera parte Chicos ¿Qué? Chicos Chicos Chicas ¿Qué? Es para todos A ver, digo chicos y grisáis todos Digo chicas y los tíos se callan ¿Se acuerdan? ¿Este chicos es un culo de inclusivo? No Chicos Otra vez Otra vez Vamos a venirnos aquí No, aquí y ahora vamos a hacer un ajato ¿por qué hay que despegar los pies del suelo? ¿hay que despegar los pies del suelo? ¿de acuerdo? fijaros bien como lo hacen con nosotros que ya somos los que hemos ensalado así que vamos a ver ahí pronto y lo seguimos preparando ¿bien? otra vez chicos ¿qué? chicas ¿sabéis cómo va a hacer mi monito loco? ¿cómo? pues hace ¿sabéis cómo va a hacer mi monito loco? ¿sabéis cómo va a hacer mi monito loco? pues hace ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un aplauso super fuerte! ¡Suscríbete al canal!